Música ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video tutorial de nuestro primer módulo del curso Strat 2. Música Acá la idea es ver un poco como crear un proyecto desde cero utilizando Maven. Bien, ya vimos en los videos anteriores un poco sobre la introducción y también sobre la instalación de la plataforma de desarrollo. Entonces acá la idea ahora es crear un proyecto, un nuevo proyecto con Strat 2, por supuesto utilizando Eclipse y Maven. Bien, entonces para crear un proyecto nos vamos a File, acá con New o bien con clic derecho y New. Clic derecho New, entonces acá podemos ir a Maven Project, que es un acceso directo o bien ir a Otro. Otro, vamos a buscar Maven, Maven Project, siguiente y siguiente. Luego acá vamos a configurar nuestro catálogo para poder agregar el arqueotipo para Strat 2. Vamos a agregar un nuevo catálogo remoto, copiamos la URL, HTTPS, repository.apache.org, content, groups y public. Y acá un nombre, Strat 2, ok. Bien, y acá en el catálogo Strat 2 va a mostrar una serie de arqueotipos para crear el proyecto. Entonces vamos a buscar acá, Strat 2, y vamos a seleccionar el arqueotipo Blank, que nos genera un proyecto en blanco, es bastante simple, con lo justo y necesario para comenzar con un proyecto, un desarrollo con Strat 2. Siguiente, acá en el group ID, vamos a colocar el package.com.bolsadeideas.strat2.ejemplo.olamundo.video. Igual que el package, este sería el package de la clase Java, y este sería el package o el grupo ID de Maven, de nuestro proyecto. El artifact ID sería el nombre del proyecto. Y el package lo vamos a dejar de esa forma, igual que el group ID. Siguiente, y con eso ya nos crea el proyecto, el proyecto con Maven. Ahí tenemos el pom.xml, que es el archivo para administrar las dependencias de las versiones que vamos a utilizar, de todas las librerías y componentes. Por ejemplo, Strat 2, la versión 2.5.2. También tenemos Serlet, el API que es requerido, pero lo incluye, y también JCP. Acá en el Maven Compiler Plugin vamos a usar la versión 1.8, que sería del JDK que estamos utilizando. Si estamos utilizando la 1.6 o 1.7, ahí cambiamos a esta versión. Bien, actualizamos. Ahora vamos a actualizar Maven, con clic derecho, Maven, actualizar Project, Update Project. Marcamos el proyecto, OK. Y ya estamos con JDK 1.8. En el proyecto. Bien, vamos a instalar Maven Install, para poder generar nuestro proyecto y que genere el archivo UART. Bien, entonces ahora nos vamos a Target y revisamos que se haya creado el WART. En caso de que no se haya generado, simplemente tenemos que hacer un Maven AddDict Project. Bien, pero como está, no es necesario. Ahora lo podemos ejecutar con el Tomcat que tenemos configurado e instalado en el Eclipse. Bien, y revisamos. Y está todo perfecto. Bien, veamos un poco la estructura del proyecto. Bien, en SRC Main Java, acá están todas nuestras clases. Acá se genera el Package que le dimos al principio, en el momento de generar el proyecto. Entonces acá genera el proyecto base que viene incluido en el ejemplo de Tetra 2 Blank. Ya trae un par de controladores de ejemplo, que de hecho se pueden quitar, se pueden eliminar o también se pueden modificar. Un ejemplo bastante simple, sencillo. También trae el archivo de configuración de STRAT para poder acá definir los Package. Que los Package, igual que un Package de Java, que permiten agrupar clases, acá en STRAT es la misma idea. Permite agrupar acciones. Que básicamente las acciones son clases controladoras de STRAT. Que por ejemplo, y acá se está incluyendo incluso, se incluye el XML ejemplo, que es para definir el Package ejemplo. Entonces este Package va a incluir la acción que viene en el ejemplo, hola mundo, y login. En fin, también hay un par de vistas dentro de webinf, dentro de ejemplo, ahí están las vistas JCP del ejemplo. Pero como bien digo, es un ejemplo, se puede quitar todo y partir un desarrollo con controladores y clases de acciones desde cero. Acá en recursos están los archivos de lenguaje. Por ejemplo, acá el Package en inglés y también está para español. Para la traducción. Pero algo simple. Igual después vamos a ver en detalle, en los siguientes módulos, cómo se maneja todo el tema de multilinguaje. Para tener un sitio con varios idiomas. Bien, por ahora vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar todo y vamos a crear una nueva clase controladora. Por ejemplo, acá vamos a crear una nueva clase de Java. Nos vamos a otro, nos vamos a Java, nos vamos a Class. Acá, Curso Action. O Controller, como le quieren llamar. Varear de la clase ActionSupport, que es propia de Strat2. Y finalizar. Bien, entonces acá tenemos nuestra clase ActionSupport. Acá nos pide que se agregue un SerialVersionId. Por defecto dejamos ese valor. Bien, y vamos a sobreescribir el método en Source. Overwrite, el método Execute. El método Execute, por defecto, es el que se encarga de ejecutar una petición HTTP. Una solicitud HTTP. Entonces acá, vamos por ejemplo a... Por ejemplo acá, vamos a tener un atributo. Que va a ser un list. Acá vamos a importar la interfaz list. Para crear una lista de cursos. Que son del tipo string. Y en el Execute vamos a crear acá con un ArrayList. Y típico de Java. Vamos a crear los cursos. Es decir, vamos a agregar los cursos a la lista. Por ejemplo, Strat2, Spring4, IBN4, JPA2, ULCD, EJB3, Java Enterprise7. Por ejemplo, y que vamos a retornar... Vamos a retornar... Suces. Que sería el nombre del resultado. Es decir, de la vista que va a ejecutar o cargar la vista JCP. Eso después lo tenemos que configurar. El suces es una constante por defecto que ya viene incluida. Por ejemplo, y tiene el valor... Es un string suces nomás. Es básicamente el nombre del result o resultado. Es la vista. Que entrega al usuario final. Al usuario que está usando la aplicación. Bien. Y también tenemos que tener un método JET. Que a través de los métodos JET pasamos datos a la vista. En este caso, el dato sería los cursos. Sería la lista de cursos. También podríamos tener algún título. Algún título. Por ejemplo, acá... El título de la página. Podríamos tener también una fecha. Y por cada... Por cada... Objeto o dato que queramos pasar a la vista. Tenemos que tener el método JET. Por ejemplo, acá estamos retornando el JET título. Y también estamos retornando una fecha. Una fecha de Java. Bien. Y ahí estaría nuestra clase. Controladora de Strat. Curso Action. Bien. ¿Qué faltaría? Faltaría configurar esta clase. En... En el archivo Strat. Entonces acá vamos a tener una... Una acción. Una acción. Que va a tener un nombre. Ese nombre corresponde... A la ruta URL. Cursos. Por ejemplo. Cursos. Y va a estar mapeada... A una clase... Una clase de acción. Esta clase sería... Nuestra clase... Curso Action. Entonces... Se tiene que indicar el nombre completo. Incluyendo el package. El nombre completo. Bien. Y como resultado... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Cargar la vista. Result. Bien. Result. Y acá... Se indica... El nombre... O la ruta completa... De la vista. La ruta... Y por supuesto... El... La jcp. En este caso... Cursos.jcp. Que debe estar... En... WebInf. Entonces... Dentro de WebInf... Por ejemplo... Acá podemos crear... La vista.jcp... O bien... En algún... Directorio... Dentro de WebInf. Por ejemplo... Lo vamos a dejar... Así. Name... Sería... Su... Cess. Bien. Entonces... Como retorna suces... El nombre... De la vista... A cargar... Se tiene que llamar... Suces. Aunque... Suces... Es el nombre... Por defecto... De la vista... Que va a... A buscar... Y va a ejecutar. Entonces... Esto incluso... Se podría... Omitir. ¿Ya? Pero... Igual... Lo podemos dejar... De forma explícita. Igual acá... También podría ser... Cualquier cosa. Que por ejemplo... Éxito. O lo que sea. Pero acá... Tiene que... Retornar... El nombre... Del... Resultado... Correspondiente. Si acá se retorna éxito... El nombre... Del result... Tiene que ser... Éxito. Pero... En extract 2... Por defecto... Cuando se ejecuta... De forma correcta... Una... Una acción... Se utiliza... Suces. Por lo tanto acá... Suces. Bien. Ahora... Falta crear... La JCP... Cursos. Entonces acá vamos a crear... New... Otro... Nos vamos a... Web... JCP... File... Y acá... Cursos. Finalizar. Bien. Y el contenido... De la vista... Cursos... Va a ser... El siguiente. Acá... Acá tenemos... Una estructura... De página... HTML... Acá vamos a utilizar... Bootstrap... Para todo lo que es el diseño... Con CSS... Entonces acá... Estamos... Utilizando... El... El taglib... O librería de etiqueta... Strat tag... Etiqueta de Strat... Es importante... Siempre... Tener... Esta... Directiva... Al comienzo... De la página... Para poder... Utilizar... Las etiquetas... Entonces con... Property... Accedemos... A los... Atributos... Del... Controlador... De la clase... Action... O más bien... A los métodos... Get... Por ejemplo... Get... Título... Pero acá... Simplemente... Se indica... El nombre... En minúscula... Pero sin el... Sin el... Get... Solamente... El título... Pero... En minúscula... Y pasa lo mismo con la fecha... Acá... Get... Pero en la vista... Se utiliza... Fecha... Entonces... Para que vean acá... El título... Y acá... Usamos... El... Strat... Date... Con el nombre... Del método... Get... Sin incluir... El... Get... Por supuesto... Y damos... Un formato... Aunque también se puede... Utilizar... El... Property... Por ejemplo... Acá... Podríamos utilizar... El... Property... Fecha... Pero acá... Simplemente... Va... A... Formatear... Con el defecto... No con el formato... Que le queramos dar... Bien... Y luego... Con la etiqueta... Iterator... Es un... ForEach... Es igual a un... ForEach... Entonces... Por cada... Elemento... O propiedad... Del... Cursos... Que es... Una lista... Va a mostrar... El... 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 Elemento... Entonces... Usamos... Property... Para mostrar... El... El... String... Que contiene... El nombre... Del curso... Si fuera... Un objeto... Acá... Se tiene que especificar... Por ejemplo... Acá... En Value... Se especifica... El... El nombre... Del atributo... Que sería... A través... Del... Del... Yet... Muy similar... A... De ese... Property... Pero por defecto... Es del... De la clase... Acá... Estamos siguiendo... Al Property... De la lista... Que por defecto... Es el... String... Bien... Entonces... Ahora vamos a ejecutar... El... Proyecto... Nuevamente... Entonces... Primero... Tenemos que hacer un... Un... Run As... Y un... Maven... Clean... Para limpiar... El... El... Archivo... War... Generado... Anteriormente... Luego... Vamos... A... Instalar... Con... Maven... Install... Para generar... El nuevo... War... Ya está... Ahí se construyó... Con éxito... Ahí tenemos... El... War... Y siempre... Es recomendable... Actualizar... La dependencia... Del proyecto... Entonces... En... Maven... Nos vamos a... Update Project... Update Project... Y... OK... Antes de ejecutar... Bien... Y con eso ya... Podemos... Ejecutar... El... 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 Proyecto... Nuevamente... Bien... Y acá lo tenemos... Nuevamente... Entonces... Ahora vamos a... Vamos a... Colocar... Cursos... Y... Ahí... Aparece... Entonces... Algún título... Importante... Acá está la... La fecha... Con formato... Por defecto... Y la fecha... Formateada... Por nosotros... Y acá está... El listado... De cursos... Bien... Vamos a hacer... Un pequeño cambio... Por ejemplo... Vamos a crear... Un nuevo Package... Rápidamente... Para ver el tema... De los Package... Vamos a mover... La acción... Del curso... En este nuevo Package... Vamos a... Vamos a... Ordenar... Y acá... Le vamos a... Colocar... Cursos... Acá va a ser... Listar... Listar... Y el... Nespace... El... Nespace... Del Package... Va a ser... Cursos... Nespace... Se refiere... Al... A la ruta... URL... Del Package... De primer nivel... Y luego... Listar... Sería... La... URL... De segundo nivel... En... En... Nuestra... URL... Entonces... Para poder acceder... Tendría que hacer... Cursos... Slash... Listar... Entonces... Podríamos tener... Varias... Acciones... Y la... URL... Base... O principal... Sería... Cursos... Y después... La siguiente... Sería... El segundo nivel... Entonces... Ahora... Una buena práctica... Por ejemplo... Es... Es crear acá... Vamos a crear... Un Package... Vamos a crear acá... Un Package... Siguiente... Pero... Que va a estar... Paralelo... A... Example... Que se va a llamar... Cursos... Cursos... Igual que el Package... De Strat... Entonces... Una buena práctica... Es... Que el Package... El Package... De Java... Corresponda... Al Package... También de Strat 2... Por lo tanto... El Package... Cursos... También se puede... Ver reflejado... En el Package... De Java... Y ahí tenemos... Nuestra clase... Action... Para ese... Package... Es una buena práctica... No es obligación... Entonces acá... Simplemente... Sería... Cursos... Cursos... Igual que la vista... También puede estar dentro de... Cursos... Large... Por ejemplo... Lista... Entonces acá... Podríamos crear... En WebInf... El directorio... Cursos... Se mueve... Y acá... Le vamos a llamar... Lista... Lista... Solamente... Para un orden... Ya... Un orden... Acá la vista... WebInf... Cursos... Lista... Entonces... WebInf... Cursos... Lista... Y todo dentro del Package... Curso... Bien... Con eso... Vamos a... Vamos a hacer un... MavenClean... Un... Install... Y vamos a... Ejecutar... Y vamos a... Ejecutar... Bien... Entonces ahora... La URL... Sería... Cursos... Listar... Listar... Y ahí está... Entonces... El primer nivel... Corresponde al Package... El segundo... A la acción... Dentro... De... Nuestra... Configuración... De... Estrat... En... Estrat... Estrat... Bien... Quedamos hasta acá... Les habló el profesor... Andrés... Hasta la próxima...